Hola, hola, bienvenido a Universo Numismático. Bueno, en este vídeo comparto contigo una misión de Andorra del año 2017. El motivo de esta acuñación, como podrás ir viendo en las imágenes, es el centenario del himno nacional de Andorra. Corresponde esta pieza a una de las emisiones andorranas de monedas conmemorativas de 2017, junto a la otra moneda alusiva a los Montes Pirineos y de la que hablaré en otros vídeos. Esta emisión cuenta con una tirada de 85.000 monedas acuñadas presentadas en el interior de un blister destinado a los coleccionistas. Las podemos encontrar a un precio que ronda sobre los 20€, € arriba, € bajo, dependiendo de la tienda, a gastos de envío, etc. Bueno, como siempre, los datos técnicos de esta pieza son los mismos de todas las monedas que son memorativas de 2€ y dos acuñadas en la zona euro. El Gran Carlemandi, en español el Gran Carlomagno, es el himno nacional del Principado de Andorra. Escrito por Juan Benllochi Vivo, 1864, 1926, y compuesto por Enric Marfan y Bons, 1871, 1942, fue adoptado como himno nacional de manera oficial en 1921. El himno fue interpretado por primera vez el 8 de septiembre de 1921 en el Santuario de Meritxell, durante la celebración a la Virgen de Meritxell, la patrona nacional de Andorra. Bueno, ya que estamos, pues me gustaría aportar alguna información de valor y que te pueda resultar curiosa. No es la primera emisión de países de la zona euro que abarca el tema de la música, ya que existen varias monedas sobre ilustres opositores, concursos y festivales musicales. Pero si afinamos un poco más, podemos encontrar una pieza con más coincidencia aún con la emisión gastorrana. Se trata, como puedes ver, de la moneda de Luxemburgo del año 2013 y que también hace referencia al himno nacional de ese mismo país. Bueno, esto fue todo. Espero que esta información te haya resultado interesante y si puedes aportar algún dato o curiosidad, pues déjalo abajo en los comentarios. Pulsa me gusta para ayudar a este canal, parte el vídeo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima. Saludo y hasta la próxima. Vamos aiii. ¡Suscríbete al canal!